Y ahora ya lo vamos a abrir como tal, pero no vamos a empezar la audiencia hasta que ustedes no dispongan. Y en vivo vamos a salir, tan pronto empecemos. Disculpen, como en representación nuestra va a hablar Diego de Charras, entonces yo, es mejor que salga de la sala y transmita y vea por YouTube. ¿Les parece? ¿Puede quedarse en sala? Puede igual quedarse en sala, menos que la comisión considere algo diferente. Bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Quisiéramos solicitar algunos minutos de espera para poder permitir el ingreso de los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionados. Buenas tardes, comisionados. Buenas tardes, comisionados. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionados. Buenas tardes, con el señor, el relator de libertad de expresión. Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, comisionados. Luciana, cuando tú me des luz verde, comenzamos. Comisionado, entiendo que ya están todas las personas conectadas. Así que cuando dispongan. Perfecto. Buenas tardes, me informan del Ministerio de Seguridad que no están pudiendo ingresar, si hay alguien del equipo técnico que pudiera contactarlos para prestarles asistencia Perfecto, entonces esperemos un minutito más para ver si nos confirman que están conectados ¿Me podrían confirmar los nombres de las personas, por favor? Alberto Forí y la doctora Mariana Venecio La doctora Venecio la veo conectada Estoy conectada Buenas tardes Si no pueden compartir, Mariana, si te parece, la misma terminal, si están ahí juntos El doctor Forí no está acá conmigo Doctora Venecio, le voy a pedir que como está en una sala y no está usando audífonos, está con el audio de su computadora Cuando usted intervenga, por favor, que no haya ruidos alrededor para evitar interferencias con la interpretación Muchas gracias Me confirma, Luciana, cuando haya conexión con esta persona que hace falta Sí, ahí en la nota de acreditación está el teléfono celular del doctor Forí Si alguien de la comisión puede contactarlo Para asistirlo y que pueda conectarse, por favor El señor Gonzalo Bueno, conectado Buenas tardes Buenas tardes Hola Misma conexión Doctor Forí Buenas tardes ¿Cómo les va? Bien Si podría cambiar el nombre ahí en la pantalla porque aparece Gonzalo Bueno para no confundir a la comisión Bien A ver cómo Perfecto, muchas gracias Entonces estamos todos conectados, ¿cierto? Luciana, estamos todos conectados, ¿me confirmas? Sí, comisionado, entiendo que ahora sí estarían todas las personas No sé si alguien más estaría faltando, que nos puedan confirmar, por favor Doctor Baños, ¿está conectado? Estamos aquí observando cómo se está armando la reunión Muy bien, entonces sí, comisionado Muchas gracias Muy bien Entonces Mi nombre es Carlos Bernal Soy vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y mediante estas palabras Declaro abierta la audiencia número 26 Del periodo de sesiones 190 De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Cuyo título es Situación de la Protesta Social y el Derecho a la Libertad de Expresión En Argentina tendrá una duración de dos horas Y, perdón, de una hora y media Es decir, entre las dos y las tres y media Esta audiencia ha sido solicitada Por algunas asociaciones de la sociedad civil Esas asociaciones participarán Como peticionarias Así como también participará El Estado y el experto En Naciones Unidas De Naciones Unidas Jan Jarab La distribución del tiempo Será la siguiente Otorgaré 20 minutos a la sociedad civil 20 minutos al Estado El experto de Naciones Unidas tendrá 7 minutos Tras ello La Comisión Interamericana tendrá 20 minutos Para hacer comentarios y preguntas Luego habrá otras dos rondas Primero para la sociedad civil y para el Estado Y la Comisión cerrará la sesión Yo voy a ser absolutamente riguroso con el tiempo Así que les pido a las personas que intervengan Que así también lo sean Somos muchos los intervinientes Entonces no tenemos otra manera de coordinarnos Que ser rigurosos con el tiempo Les pido atender el reloj Y hablar de manera clara Pausada y sonora Para que los intérpretes puedan llevar a cabo su trabajo Antes de comenzar Quisiera recordar que la Comisión Interamericana La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años de trabajo Comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos Gracias al interés y pacto común de los Estados y sociedades De dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Desde 1959 Cientos de personas profesionales han pasado por esta institución Y miles de personas, colectivos y pueblos Han acudido a la Comisión solicitando protección, justicia y reparación Celebramos 65 años de historia Con más de 100 visitas sin loco y sus correspondientes informes Más de mil medidas cautelares Otorgadas más de 750 informes de fondo 220 soluciones amistosas Y 777 casos enviados a la Corte En todo ello con las víctimas Como el eje central de nuestro trabajo Es nuestra prioridad También como comisionado relator Para los derechos de las personas con discapacidad Y para asegurarme de que esta audiencia sea inclusiva Solicito a todas las personas participantes Que inicien sus presentaciones Indicando su nombre, cargo y organización A la que representan Posteriormente, cada vez que tomen la palabra Agradezco que vuelvan a decir su nombre al inicio De tal manera que las personas con discapacidad visual Puedan identificar quién hace el uso de la palabra Del mismo modo, recuerdo que estas audiencias Disponen de subtítulos de Zoom Cada persona puede activarlos directamente Desde sus equipos Y elegir el tamaño de visualización Y esta característica también está disponible Para las personas que nos siguen A través de nuestros canales de la CIDH No quisiera comenzar Sin reconocer al Estado Por estar aquí presente No es inusual que haya Estados Que no se presenten a las audiencias Porque no quieren formar parte No quieren participar en este diálogo Y en este sentido yo reconozco La presencia del Estado de Argentina Sin otros problemas Entonces doy la palabra a la sociedad civil Por 20 minutos Muchas gracias Buenas tardes a las comisionadas y comisionados Al representante del alto comisionado también Y a todas las personas que asisten a la audiencia Gracias por estar presentes Mi nombre es Paula Litvachki Y hablaré en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales Me acompañan también Yamile Sokolowski De la Federación Nacional de Docentes Universitarios Ángel Borelo De la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Matías Auffieri Del Centro Profesionales de Derechos Humanos Carla Gaudensi De la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa Y Carlos Pizzoni De Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio La Comisión Interamericana ha tenido un rol muy relevante En el desarrollo de estándares Para resguardar el derecho a la reunión Y a la libertad de expresión en la región En ese proceso ha relevado y sistematizado Situaciones regresivas y violaciones a los derechos humanos Ocurridas durante protestas sociales En diferentes países de nuestro continente Pedimos a esta audiencia Para poner en conocimiento a la Comisión Las graves regresiones que están teniendo lugar En Argentina con relación al derecho a la protesta Y los riesgos que corren las personas Que utilizan el espacio público Para exponer sus demandas Vamos a cerrar con un petitorio Para esta honorable comisión Con la idea de que el Estado argentino Revierta su decisión de reprimir Y criminalizar la protesta Y adecúe la normativa Las prácticas y sus prácticas A los estándares del sistema interamericano Desde diciembre pasado Con la sanción de la resolución 943 Del año 23 Protestar en el espacio público en Argentina Parece ser un delito Salvo en pocas movilizaciones En la ciudad de Buenos Aires Caracterizadas por su masividad Las protestas se encontraron Con desplieges policiales Orientados a obstaculizarlas O impedirlas Y no a protegerlas En general Todas estas protestas Tuvieron que ver Con reclamos Contra las políticas de austeridad O medidas sociales Regresivas Para los grupos O personas movilizadas Está claro que el tipo De despliegue policial La cantidad de efectivos Y vehículos El armamento Y el nivel de violencia E intimidación Que instalan en el espacio público No responde al objetivo Presentado por el gobierno De evitar la protesta Para garantizar El tránsito vehicular En los operativos policiales Que paralizan la ciudad En cada manifestación Vemos un patrón repetido El uso ilegal De armas menos letales Agresiones Y detenciones arbitrarias Por ejemplo En la protesta Del último 12 de junio En la respuesta punitiva Tuvo una escalada inusitada El gobierno sostuvo Que se trató De un intento De golpe de estado Y que eran grupos terroristas 33 personas Fueron detenidas De forma arbitraria Y acusadas sin pruebas De delitos gravísimos Lesiones Daños simples Y agravados Incendio o estrago Delitos contra la seguridad pública Instigación a cometer delitos Intimidación pública Incitación a la violencia colectiva En contra de las personas O instituciones Y organización O pertenencia A agrupaciones Que tengan por objeto Imponer sus ideas O combatirlas ajenas Por la fuerza Y el temor El fiscal Carlos Stornelli Pidió que queden En prisión preventiva Sin justificar Ningún riesgo procesal Solo por su peligrosidad Las personas detenidas Fueron trasladadas De inmediato A cárceles federales Trato que no es Para nada habitual En este caso Quedó muy clara La estrategia No solo de reprimir La protesta Con la aplicación Del protocolo Sino de escalar La criminalización La respuesta violenta Y totalmente arbitraria Pretende desalentar A la población En general Para que no asista A protestas sociales Produciéndose así El llamado Shilling effect Que busca desmovilizar Y limitar La libertad de expresión La perspectiva Que estigmatiza Las protestas Y las califica Como delitos Permea En todos los aspectos De las políticas Del gobierno nacional Desde la comunicación Pública Hasta la implementación De las políticas Sociales El gobierno Deja en claro Que identifica A los manifestantes Como adversarios Peligrosos Y no como sujetos De derecho A ser protegidos Desde diciembre Gobierna la Argentina Una fuerza política Que anuncia Una refundación Del país Con la perspectiva De destruir El Estado Por dentro Esto dicho En las propias palabras Del presidente Javier Milley Para ello Degrada la discusión Pública Haciendo del insulto Una de sus principales Herramientas Y limita la libertad De expresión A través del hostigamiento A trabajadores Y de prensa Y otras personas Que expresan Sus opiniones En las redes sociales Y medios masivos En este contexto El derecho a la protesta Hoy está en riesgo Porque el gobierno Quiere terminar De instalar en la sociedad La idea De que protestar Equivale a generar Desorden Que los manifestantes Son a priori Delincuentes O desestabilizadores De la democracia Funcionarios políticos Naturalizan En sus declaraciones Públicas El uso del término Terrorista Para hablar De personas Que protestan Y los acusan De intentar Un golpe de Estado Esto impide Cualquier discusión Seria Sobre las situaciones De violencia Que podrían registrarse Y de cómo el Estado Debería abordarlas Respetando los principios De uso de la fuerza Y protegiendo el derecho De otros miles De personas De manifestarse En lugar de ello El clima de violencia Que el propio Estado Alimenta Se utiliza luego Como excusa Para disolver Las protestas Hoy Al decidir Una protesta En Argentina Debe entrar En el cálculo De cada uno Y cada una La posibilidad De cierta De exponerse A gas En lacrimójeres Balas de goma Detenciones arbitrarias Traslados A cárceles Y acusaciones De terrorismo Buenas tardes Mi nombre es Yamile Sokolovsky El 14 de diciembre De 2023 La resolución 943 Del Ministerio De Seguridad Puso en vigor Un protocolo Para el mantenimiento Del orden público Ante el corte De vías De circulación El protocolo Deroga La resolución 210 En la cual Ese ministerio Había fijado En 2011 Reglas de actuación Policial y estatal Acordes a los estándares Internacionales En materia de derechos Humanos Según el nuevo protocolo Que contiene Pautas de intervención Dirigidas a las fuerzas Policiales Y de seguridad Federales La libre asociación La libertad de expresión Y la protesta social Dejan de ser derechos Constitucionales Protegidos por la ley Y los tratados Internacionales De derechos humanos Para pasar a ser Delitos de acción Pública Las fuerzas de seguridad Abandonan su rol De protección Promoción Y diálogo Frente a la protesta Social Para pasar a asumir Un rol represivo Y criminalizante De quienes decidan Visibilizar un reclamo Esto implica Una violación Al principio De no regresividad En tanto Se pretende Excluir De la protección Estatal A las personas Que se manifiesten Públicamente Y se despliegan Herramientas tendientes A amedrentar Y desincentivar El ejercicio Del derecho A la protesta El protocolo Define Que cualquier Afectación De la circulación De vehículos O personas Constituye Un delito Flagrante Y establece Que las fuerzas De seguridad Deberán actuar En consecuencia Hasta dejar Totalmente liberado El espacio Destinado a la circulación Pudiendo para ello Producir detenciones Sin contar con orden De la autoridad Judicial competente El protocolo Claramente Considera la protesta Un delito Dado que llama Cómplices A quienes participen Del mero traslado De los manifestantes O instigadores A quienes convocan A la protesta Además no prohíbe Que las fuerzas De seguridad Porten O utilicen Armas de fuego O municiones letales Ni limita El uso De armas Menos letales Ni establece Criterios claros Para el uso De la fuerza Instruye Al personal De seguridad Para recabar datos Y registrar Imágenes De manifestantes De sus líderes Y organizaciones Y establece Que se demandará A las organizaciones Participantes Por los gastos De los operativos Establece también Medidas agravadas Para personas Migrantes Y para quienes Asistan Junto a niños Niñas O adolescentes Complementariamente Se anunció La decisión De dar de baja De programas De protección Social A las personas Que participen De estas manifestaciones La resolución Invade facultades Privativas Del Congreso Al restringir El alcance De derechos humanos Como el derecho De reunión Petición Y expresión Y al modificar El alcance Del código penal Y el código Procesal penal Violando el principio De legalidad Y la división De poderes Con el único Objetivo De ampliar El derecho El ejercicio Del poder punitivo Y criminalizar A los manifestantes Su contenido Viola Todos los instrumentos Internacionales De derechos humanos En particular Los estándares Emergentes De informes De esta comisión Y la jurisprudencia De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Buenas tardes Lito Borello Desde el comienzo De este gobierno Los movimientos Populares Que nos organizamos Para garantizar Derechos Humanos Básicos Sufrimos Una fuerte Campaña En contra Dicha campaña Adopta una característica Multiforma Por un lado Han armado Una estructura Comunicacional Y cognitiva Para estigmatizar Para estigmatizar A los movimientos Populares Y a sus dirigentes Con el fin De detener Nuestro accionario Construyen Un relato Hacia la sociedad Para poner En contra En contra Nuestro A la opinión Pública Estigmatizando Y desprestigiando A nuestras organizaciones Populares Y dirigentes Intentan Quebrar La voluntad Para organizarnos Y que perdamos Las esperanzas En recuperar Los derechos Que nos están Siendo Arrebatados De igual modo Están Judicializando A las organizaciones Y a sus dirigentes Haciendo Un uso Indebido Del derecho Penal Con el objeto De obstaculizar Desarticular Y desfinanciar A nuestras organizaciones Como son Los casos Donde Les ponen Multas Que impone El Ministerio De Seguridad Donde pretenden Cobrarnos Los gastos Que conlleva La represión También Utilizan Y manipulan Herramientas Tecnológicas Y bases De datos Personales Como la Identificación De rostros De manifestantes Para criminalizarlos Hoy Podemos hablar De más de 80 personas Detenidas Arbitrariamente Solo Por protestar Han recibido Maltratos Y apremios Ilegales Arman Causas Truchas Y llevan Adelante Allanamientos Y detenciones De maneras Absolutamente Irregulares Lo hacen Allanando Locales Como también Domicilios Personales De líderes Y de lideresas Promueven El desarrollo De una cultura Del miedo Y del terror Para detener Y silenciar Las voces De la protesta Que crecen Día tras día Han lanzado Un descomunal Aparato represivo Militarizando Las calles Con impunidad Golpean Detienen Y judicializan Indebidamente Con el fin De disciplinar Y detener Cualquier intento Legítimo De derecho A la protesta Y a la defensa Crece El hambre Y el descarte Roto El contrato Social Quebrado El estado De derecho Nos vamos Alejando De una Verdadera Democracia Buenas tardes Matías Aufiri Abogado El Ceprod En estos meses De movilizaciones Se observan Patrones Muy preocupantes De represión A la protesta Y el uso De la fuerza Por parte De las fuerzas Represivas Del estado Especialmente Con armas Comúnmente Llamadas Menos letales En lo que va Este gobierno Las organizaciones Que monitorean Las protestas Han registrado 665 personas Con heridas De distinta Gravedad En contextos De protesta Las cifras Oficiales De heridos No existen Porque el gobierno O no las produce O no las publica No solo Hemos registrado El uso indiscriminado De agentes químicos Irritantes Como gases lacrimógenos Y gas pimienta En muchos casos Dirigidos directamente Al rostro De las manifestantes Los manifestantes Entre ellos Adultos mayores O incluso Dirigidos deliberadamente Contra diputados Opositores Sino también Un uso Ilegal De balas de goma Que ha causado Daños irreparables A la salud En ese marco General Tuvieron lugar Las lesiones Que sufrí En mi propio caso Perdiendo La visión De un ojo Por el disparo De balas de goma Policiales Mientras relevaba El operativo Represivo De las fuerzas Federales Durante el tratamiento De la ley Bases El primero de febrero Frente al congreso De la nación Para informar De la situación A las y los diputados Del PT En el frente de izquierda Que se encontraban En dicha sesión Legislativa Esa represión Más cruenta Tuvo lugar Tras horas De intentar Desalojar Particularmente A quienes nos Encontrábamos En las veredas Con un claro patrón De disparos Al rostro De los manifestantes El momento De represión Más feroz En el cual Resulta herido Arrojó un saldo De centenares De manifestantes Y periodistas Heridos En momentos En que no había Confrontación Alguna Entre policías Y manifestantes Ni tampoco Interrupción Alguna Del tránsito Lo cual Denota Que la excusa De la libre Circulación Enunciada En la resolución 943 Del Ministerio De Seguridad No es El verdadero Objetivo Sino Que lo es Impedir Toda protesta Opositora A estas Particularidades Se suma El intento De reformas Penales Por parte Del Poder Ejecutivo Con proyectos De ley Que establecen Penas Gravísimas A presuntas Organizaciones Criminales Que con la excusa De combatir Hechos de Inseguridad O de violencia Vinculada Al narcotráfico Agravan Una veintena De delitos Del código Penal Entre ellos El de Intimidación Pública Tan utilizado Al momento De imputar A los manifestantes Que son Detenidos Con penas Previstas De hasta Veinte Años No solo Al imputado Por un hecho Puntual Sino a cualquier Miembro De su organización Por el solo Hecho De integrarla Como vimos El último Doce De junio También Frente al Congreso De la Nación Desde el Estado Se decide En qué Momento Reprimir Y dispersar Las protestas Para evitar Así Que lleguen Más Personas A la Movilización Son Detenidos Manifestantes Al azar Sin pruebas A los cuales Se imputan Figuras penales Ya establecidas De antemano Por el gobierno Como la mencionada Intimidación Pública Y otras Más graves Aún En muchos Casos Sin siquiera Brindar Información En las primeras Horas Acerca Del lugar De detención Además Del maltrato A premios Y condiciones Explorables En que la detención Se desarrolla Como han denunciado Numerosos Manifestantes En los últimos Meses Por ejemplo Sometidos A pasar Varias Noches Durmiendo Exposados Al suelo Sin abrigo Y a la Intemperie Carla Gaudensi En este Marco Ha habido Ataques Específicos Contra el Colectivo De periodistas Y fotorreporteros Mientras Cubrían Las protestas El protocolo Vigente No establece Ninguna Protección Específica Sobre la Labor Periodística Durante Las protestas Como lo Hacía La resolución 210 Del 2011 El presidente Milley Y muchos Funcionarios Que integran El gobierno Sostienen Una práctica De ataque Persistente A las Y los Periodistas Con un Sesgo fuerte De género Contra las Mujeres A pesar De que El Estado Debe adoptar Medidas De protección En casos En que Las mujeres Periodistas Corran Un riesgo Especial De violencia Pasados Siete meses Del inicio De este Gobierno Más De cincuenta Periodistas Han Resultado Afectados Por golpes O uso Abusivo De armas Menos Letales En una Manifestación La ministra De seguridad Responsabilizó A los mismos Trabajadores De prensa Por sus Heridas Acusándolos De no estar Adecuadamente Identificados Pese a que Las imágenes Registradas En ese Momento Prueban Absolutamente Lo contrario Durante La última Manifestación Del 12 De junio Por la Ley Bases El fotorreportero Mariano Dalaizón Recibió Un disparo De balo De goma En el Entrecejo En este Contexto El poder Judicial Se mantiene Pasivo Por un lado No hace lugar A las acciones Preventivas Tendientes A garantizar La libertad E integridad Física De quienes Ejercen Su derecho A la Protesta Por otra Parte Existen Obstáculos Para el Ejercicio Del derecho De acceso A la Justicia De las Víctimas En los Procesos Judiciales En los Que se Busca Investigar Las Responsabilidades De funcionarios De seguridad Por los Hechos Represivos Los Procesos Penales Que Investigan Las Responsabilidades Penales Del Personal Policial Por los Operativos Represivos Suelen Demorar Años En avanzar Este Patrón Continúa Presente En la Investigación De operativos Represivos Pero además Hemos registrado Nuevos Obstáculos Para el Acceso A la Justicia Por parte De las Víctimas Como por Ejemplo El Rechazo A poder Participar En calidad De Querellantes A través De las Entidades Que los Representan En estos Procesos Su Contenido Viola Todos Los Instrumentos Internacionales De Derechos Humanos En particular Los Estándares Emergentes De informes De esta Comisión Y la Jurisprudencia De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Buenas tardes Carlos Pizzoni Por la Relación Histórica Que tiene Esta Comisión Con el Pueblo Argentino Les solicitamos Primero Exhortar Al Estado Argentino A derogar La Resolución 943 De 2023 Por atentar Contra El Derecho A la Protesta A la Libertad De Expresión Y A restituir La Protección Establecida Mediante La Resolución 210 De 2011 Del Ministerio De Seguridad De La Nación Segundo Instar Al Estado Argentino A que Derogue Las Normas Que Penalizan O Sancionan A quienes Participen En Manifestaciones Públicas Tercero Requerir Al Estado Argentino Abstenerse De Utilizar Herramientas Legales Como La Ley Antiterrorista Para Tipificar Y Perseguir A Manifestantes Y Organizaciones Sociales Sindicales Y De Derechos Humanos Por Su Participación En las Protestas Cuarto Instar Al Estado Argentino Que Impulse La Sanción De Los Responsables Por Violaciones A Los Derechos Humanos Por Uso De la Fuerza Así Como La Investigación De La Cadena De Responsabilidad Estatal En Estos Hechos Quinto Exhortar Al Estado Arbitrar Los Medios Para La Protección De La Labor Periodística Y Reporteros Gráficos Absteniéndose De La Criminalización Y Persecución De Los Trabajadores De Prensa Y Garantizando Un Entorno Seguro Para El Desarrollo De Tareas Sexto Solicitar Al Estado Argentino La El El Elaboración De Protocolos Sobre El Uso De Armas Menos Letales Que Cumplan Con Los Estándares Y Recomendaciones Elaboradas Por El Sistema Interamericano De Derechos Humanos Así Como Por Naciones Unidas Séptimo Elaborar Un Informe Regional Respecto Del De Armas Menos Letales En El Contexto De Protesta Social Que Incluya Datos Sobre El Uso De Esas Armas Por Parte De Fuerza De Seguridad Y Su Impacto En Derechos Humanos Octavo Realizar Una Visita Al País Por Sigo A Través De La Relatoría Especial Para Libertad De Expresión A Fin De Monitorear La Situación En La Argentina Último Y Noveno Requerir Al Estado Argentino Información De De La Sociedad Civil Por Su Intervención Y Ahora Quisiera Dar La Palabra Al Estado Muchas Gracias Buenas Tardes Muchas Gracias Señor Presidente En Primer Lugar Queremos Agradecer A Esta Ilustre Comisión Por La Invitación A Participar De Esta Audiencia Pública Y También A Los Solicitantes Por Las Presentaciones Que Acabamos De Escuchar Señor Presidente El Estado Argentino Comparece En Esta Audiencia Temática Sobre La Situación De La Protesta Social Y El Derecho A Libertad De Expresión En la Argentina Representada Por Una Delegación De Alto Nivel A Fin De Expresar Sus Puntos De Vista Sobre Las Cuestiones Aquí Abordadas Por Los Peticionarios Se Encuentran Presentes El Señor Secretario De Derechos Humanos Del Ministerio Justicia De La Nación Doctor Alberto Julio Baños La Asesora Jurídica De Agencia Doctora Patricia Cao Por El Ministerio De Seguridad De La Nación Se Encuentran Presentes El Doctor Alberto Fernando Forig Director Nacional De Cooperación Internacional Y La Doctora Mariana Venecio Directora General De Asuntos Jurídicos Y Por Esta Cancillería Quien Les Habla Javier Salgado Director De Contencioso Internacional En Materia Derechos Humanos El Doctor Gonzalo Luis Subenia Señor Presidente Le Concedo La Palabra Al Señor Director De Cooperación Internacional Del Ministerio De Seguridad De La Nación El Doctor Alberto Forig Adelante Doctor Forig Muchas Gracias Buenas Tardes El Objetivo De La Discusión Desde El Punto De De El Estado Argentino Tiene Que Ver Con Que El Protocolo Bajo Discusión El 943 Intenta Remediar Una Serie De Falencias Que Notablemente En Las Últimas Dos Décadas Estas Deficiencias Tienen que ver Con el Intento De Alterar El Funcionamiento De Los Poderes Democráticamente Electos Mediante El Uso De La Violencia Esto Ha Ocurrido En Cuatro Oportunidades Desde 1983 En 1989 En 2001 En 2017 Y En 2024 En Los Dos Primeros Casos Dos Presidentes Constitucionales Debieron Terminar Antes Su Mandato Y En Los Últimos Dos Casos Lo Que Se Buscó Mediante La Violencia Fue Alterar El Funcionamiento Del Congreso De La Nación Argentina Que Se Encontraba Bajo Sesión El Modus Operandi En Ambos Casos Fue Exactamente Igual Violencia Inusitada En Las Calles Tratando De Generar Caos Con Incendios Con Violencia Con Toneladas De Piedras Que Hirieron A En El Último Caso A Más De 20 Miembros De las Fuerzas De Seguridad Y Con El Objetivo Siempre Igual De Un Conjunto De Diputados Representantes De Fuerzas Minoritarias Que Que Buscan Solidarizar Entre Comillas Con La Violencia Generada Por Organizaciones Afines A Ellos Mismos Y Así Interrumpir La Sesión Y La Deliberación Del Congreso De Nación Lo cual Obviamente Obstaculiza Seriamente El Funcionamiento Democrático Del País Este Modus Operandi No Funcionó En El 2024 Habida Cuenta De La Acción Resoluta De La Fuerza De Seguridad Del País Dicho Sea De Paso Gracias A ello El Congreso Pudo Sancionar Obviamente Por Mayoría De Ambas Cámaras La Ley Bases Con Lo Cuál El Objetivo De Interrumpir El Funcionamiento Institucional En Este Caso No Se Logró Como Ustedes Saben La Argentina Está Conformada De Acuerdo Constitucionalmente Como Un Sistema Representativo De Gobierno Y El Artículo 22 De Establece Textual Leo El Pueblo No Delibera Ni Gobierna Sino Por Medio De Sus Representantes Y Autoridades Creadas Por Esta Constitución Toda Forza Armada O Reunión De Personas Que Se Atribuya Los Derechos Del Pueblo Y Petición A Nombre De Este Comete Delito De Sedición En Este Sentido El Gobierno Representativo De Argentina No Toma Como Constitutivo De Su Funcionamiento El Gobierno Por Medio De Asambleas Populares Tercero El Corte Como Mecanismo De Extorsión A Autoridades Democráticas Es Una Práctica Que Obviamente Contrariamente A Lo Que Dice La ONG Peticionante No Es Una Práctica Recurrente En La Argentina Entre 1916 Y 1996 Se Totalizan 45 Años De Gobiernos Democráticos Y La Cantidad De Cortes De Calles Fue Cero En Ese Período Solamente Durante El Período 2013 En Adelante Se Promulgó Este Tipo De Actividades Tendiendo A Generar Organizaciones A Partir Del Financiamiento Por Parte Del Estado Nacional En Base A La Privatización De La Política Social Y A La Intermediación Por Parte De Estas Organizaciones Políticas En Tareas Que Son Propias Del Estado Nacional Y De sus Políticas Públicas Para Ponerles Números En El año 2003 Hubo 200 Cortes De Calle En el año 2022 Fueron 9.778 Cortes Y Y en el año 2023 Fueron 8.200 Cortes El Mandato Popular Que Recibió El Presidente Milley Hace Siete Meses Votado Por El 56% De Los Ciudadanos Argentinos Llama Llama A Ordenar Socialmente Al País Y Evitar Que Grupos Minoritarios Con Primacías De Derechos Intensos Se Atenten La Capacidad De Alterar El Funcionamiento Del Sistema Democrático Estas Organizaciones Además Fueron Como Se Dijo Fueron Efectivamente Denunciadas Porque Recibió El Estado Nacional Más De 7000 Denuncias Respecto De Gente Que Era Extorsionada Para Participar En Marchas Esas Denuncias Obviamente Fueron Radicadas Ante La Justicia Avanzó En Estas Investigaciones Y Se Encontraron Todo Tipo De Atropellos A Los Miembros Receptores De Planes Sociales En Situaciones De Pobreza Entre Ellos El Cobre De Porcentajes De Las Asignaciones Que Le Asigna El Estado Se Secuestraron La Justicia Secuestró Cuadernos Con Registro De Beneficiarios Que Cito No Comen Por No Ir A Las Marchas Con El De 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 La Causa Se Comprobó Además Que Había Una Defraudación Agravada Con Facturas Falsas Que Indicaban Millones De Pesos En Defraudación El Patrón El Modus Operandi Por El Cuál En Base A Recursos Que Deben Destinarse A Paliar La Pobreza En La Argentina Organizaciones Opositoras Las Usan Para Provocar Para Obligar A Decenas De Miles De Personas A Participar En Organización De Las Marchas En Las Que Ellos Se Sienten Legitimados La Resolución 943 Se Incribe En Este Contexto Es la Decisión De Política Pública Del Gobierno Democráticamente Electo Del Presidente Milley Ordenar El País Y Esto Lo Hace En Función De Normas Antiquísima Data La Resolución 943 No Crea Derecho El Derecho Que Crea Lo Crea El Código Penal En Artículo 194 El Código Penal Fue Sancionado En 19 21 Y Justamente En Ese Artículo Es Donde Se Establece Que Es Una Estación Delictual El Corte De Vías De Comunicación De Vías De Acceso Y De Vías Ferroviarias Por Lo Tanto El Objetivo Del Protocolo Es Asegurar La Convivencia Democrática Asegurar Que Millones De Personas Que Diariamente Realizan Actividades Cotidianas No Vean Su Cotidianeidad Alterada De Manera Brutal Por 8.000 O 9.000 Cortes De Vías Públicas Por Año Esto Implica Por Ejemplo Que Los Habitantes De La Zona Sur Del Conurbano La Zona Más Pobre Del Conurbano No Son Contratados Para Trabajo Porque Su Nivel De Ausentismo Es Mucho Mayor Que El De Otras Áreas Por Lo Tanto Lesiona Brutalmente El Derecho Al Trabajo De Millones De Personas Que Transitan Los Accesos Diariamente Hacia La Ciudad De Buenos Aires La Cuestión De La Flagrancia También Está Prevista Y La Acción Sin Orden Judicial Cuando Hay Una Acción Concreta De Perpetración De Un Delito Por Parte De Una Persona Está Tutelada El Código Procesal Penal De La Nación Por Lo Tanto Lo Que Hace La Resolución 943 No Es Crear Figura Alguna Sino Reglamentar Las Figuras Existentes En Orden Penal Argentino Desde Larga Data Perdón Estas Prácticas Se Insertan Dentro De Normativa Internacional Artículo 12 El Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Que Establece El Derecho A Circular Libremente El Artículo 21 Que Establece El Derecho A Reunión Pacífica Que Podrá Estar Sugestos A Restricciones Legales Y La Declaración Americana De Derechos Y Deberes Del Hombre Que En Artículo 21 Establece El Derecho A Reunión Pacífica De La Demás Con Esto Cierro Señores Miembros De La Comisión Muchas Gracias Le Paso La Palabra Al Señor Secretario De Derechos Humanos De La Nación El Doctor Alberto Buenas Tardes Señor Presidente De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Señor Comisionado Por la República Argentina Peticionarios Como Secretario De Derechos Humanos De La Nación Vengo A Expresar El Sentir De Mi Gobierno Frente A Las Manifestaciones Y Reproches De Los Peticionarios Acerca Del Comportamiento De Las Instituciones De La República Precisamente Mi Rol De Defensor Y Tutor De Fundamentales De Los Habitantes De Mi País No Puedo Dejar Pasar Tan Livianamente Que Se Interprete Como Un Accionar Doloso Un Accionar Disvalioso De La Administración En Temas Tan Caros Al Sentir Nacional Como El De La Libertad De Expresión La Protección De La Prensa Las Garantías A La Prensa Por Su Rol Fundamental En Toda Democracia Desde Los Salbores De Les decía Que La Pluma De Nuestro Prócer Mariano Moreno Se Encargó Se Está Escuchando Si Adelante Bien Les decía Que Desde Mayo De 1810 La Filosa Pluma De Nuestro Prócer Mariano Moreno Hizo Especial Incapié En Lo Que Era La Libertad De Prensa La Libertad De Expresión Y Un Estandarte Para Poner En Conocimiento De Todas Las Ideas Libertarias Sus Continuadores Bernardo de Montiagudo Juan Bautista Albert Entre tantos otros No hicieron Otra Cosa Que Ratificar Esa Senda Y Albert como Padre De La Constitución Plasmó Nuestra Carta Magna Todo El Anclaje Constituyente Para Adoptar La Libertad De Expresión De Toda Protección Suprema Cuando Los Peticionarios Hacen Incapié En La Agresión A Los Periodistas En El Marco De Las Manifestaciones En La Que El Doctor Forik Ha Ilustrado Detalladamente Y La Labor Que Le Pupo A La Policía Federal Argentina Y Al Reto De las Fuerzas De Seguridad Convocadas Para Preservar El Orden De O Poner De Manifiesto Que Los Poderes Del Estado Han Actuado A La altura De las circunstancias De acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la ley No puede obviarse que aquí de lo que se intentó es de impedir o tratar de impedir que uno de los poderes del Estado cumpla con su función el Estado debe ser considerado in totum no por parcelas clasificadas una agencia cumplió el objetivo de un modo que ahora se quiere cuestionar y no puede olvidarse que los otros poderes se encargan de contrabalancearlo no se olvide que el accionar de las fuerzas del poder ejecutivo fueron en defensa de las instituciones del poder legislativo en lo que se trataba de impedir que fueron tamizadas por los tribunales del poder judicial el poder balanceador en los términos de Carlos Secundat Barón de Montesquieu en su afamada obra El Espíritu de las leyes la judicialidad hizo que cada una de las actuaciones fueran debidamente atendidas por el Estado o sea que el Estado de Derecho se ha mantenido durante todas estas cuestiones ciudadanas que en esta audiencia temática convocada por la Ilustre Comisión debemos poner de resalto que la política de cooperación y compromiso históricamente representada por el Estado argentino una vez más se patentiza en esta audiencia resulta oportuno recordar que el respeto a los derechos humanos como política de Estado constituye uno de los pilares fundamentales de la política pública argentina en ese marco debe señalar que el régimen jurídico nacional el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica se encuentran consagrados en la constitución nacional así como también en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía supraconstitucional incluidos en el andamiaje positivo nacional a partir de la letra del artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional pero también creo del caso remarcar que para destacar que la ley 27742 denominada ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos es el producto de un amplio debate parlamentario del que participaron todas las fuerzas políticas del país y que recién fue promulgada esta semana hace pocos días allá por el 8 de julio por lo que muchos de los aspectos referidos en que se alarman sobre cuestiones que finalmente no fueron abordadas por la mencionada ley y devienen por lo tanto abstractas esta amplia participación de los representantes del pueblo que como dice el doctor Forix son los únicos autorizados a deliberar en representación de ese pueblo dota de total legalidad las menciones establecidas en la ley en otras cuestiones vinculadas con alguna de los planteos que hacen los peticionarios se puede mencionar por ejemplo que la intervención dispuesta mediante el decreto 89 del año 2024 por el cual el poder ejecutivo nacional en el mes de enero próximo pasado respecto del ente nacional de comunicaciones en la com y que se cuestionaba y se establecía que o se afirmaba que se buscaba su disolución es por un plazo determinado de 180 días corrido a contar desde el 29 de enero de 2024 y tiene un objetivo concreto que es llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la actuación del ente y evaluar e informar sobre su situación actual en referencia al cumplimiento de sus competencias el artículo 3 de la ley base establece específicamente que el poder ejecutivo nacional no puede disponer de la disolución del ENACOM como puede notarse muchas de las manifestaciones de los solicitantes no guardan en la actualidad relación con la normativa finalmente aprobada en el congreso nacional entiendo que hay muchas afirmaciones que no se compadecen con la realidad de los hechos entiendo que las imágenes que nos han aportado al inicio de la audiencia son absolutamente parciales y cegadas y se puede ver como si fuera aportado completamente el material fílmico obtenido durante las grescas que las fuerzas de seguridad se limitaron a custodiar uno de los edificios pilares de los poderes del Estado y que los legisladores pudieran sesionar y el la gente de prensa tuvo total posibilidad de expresarse y de eso dar cuenta todos los medios periodísticos televisivos y radiofónicos del momento dando cuenta de cómo iban desarrollándose los acontecimientos es todo cuanto tengo para informar señor presidente y abierto a cualquier consulta que quieran realizar los peticionarios muchas gracias muchísimas gracias a las personas que han intervenido en representación del Estado en este momento quisiera dar la palabra a mi colega el comisionado estuardo estuardo ralón quien es el relator de país de argentina muchísimas gracias tiene la palabra comisionado ralón gracias presidente creo que según la agenda corresponde la intervención del señor Jan Yarab de naciones unidas muchas gracias por hacerme caer en cuenta en el error discúlpeme señor Yarab tiene la palabra usted y luego si entonces el comisionado ralón muchas gracias muchas gracias se me escucha bien estimada comisión interamericana representantes del gobierno argentino y de la sociedad civil muy buenos días a todos y todas soy Jan Yarab mi asistencia a esta audiencia es en mi capacidad de representante regional del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos estoy aquí para proporcionar información a la comisión de forma oral e informal y sin estar bajo juramento de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las naciones unidas nuestra oficina ha analizado las recientes medidas e instrumentos adoptados por el gobierno en relación con el ejercicio del derecho de reunión en primer lugar se trata de la resolución ya mencionada conocida como protocolo antipiquetes la resolución del ministerio de seguridad número 943 instrumento que también fue motivo de preocupación expresada por parte de tres relatorías especiales de las naciones unidas sobre el derecho a reunión pacífica y de asociación sobre la libertad de opinión y de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos grosso modo este protocolo faculta la intervención de las fuerzas de seguridad apenas surjan impedimentos al tránsito de personas o vehículos o cortes de caminos quisiera recordar que la observación general número 37 del comité de derechos humanos órgano de control del pacto internacional de derechos civiles y políticos señala que las reuniones pacíficas sí pueden causar perturbaciones por ejemplo a la circulación de vehículos o peatones o a la actividad económica los impedimentos a la circulación se constituyen como un elemento natural del ejercicio del derecho a la protesta que no pone en entredicho su protección por parte del derecho internacional según la relatoría especial sobre el derecho a la reunión pacífica si bien existen situaciones en cuales la parcial restricción puede ser justificable toda restricción tiene que ser limitada a lo estrictamente necesario dado que este derecho es fundamental para la realización de muchos otros la relatoría especial ha resaltado que el rol de las autoridades debe ser de facilitar el ejercicio de este derecho y no de restringirlo según la relatoría el derecho a la protesta debe de ser reconocido como una herramienta democrática vital importante para la conquista de otros derechos una característica que la libertad de circulación no tiene toda vez que puede ser fácilmente compatibilizada con el ejercicio del derecho a la reunión por ejemplo a través de identificación de vías de circulación alternativas igualmente según el comité de derechos humanos la mera interrupción de actividades diarias no constituye violencia y no habilita por sí solas la dispersión y la actuación de las fuerzas de seguridad asimismo resaltaría la importancia de proteger la libertad de expresión como el derecho de estar de acuerdo o no con las medidas que adoptan los estados y poder expresarlas sin temor a represalias en cuanto a la aplicación del protocolo antipiquetes la información recibida apunta a que esta ha sido caracterizada por falta de criterios claros por ejemplo la información recibida respecto de los hechos del 12 de junio dio cuenta de la aplicación del protocolo en contra de manifestantes pacíficos con el objetivo de dispersar la reunión y impedir que las personas se apercibieron en el lugar asimismo la oficina ha recibido información sobre el uso de la fuerza excesivo que no sería acorde a las recién publicadas guías para el uso de armas menos letales como los gases lacrimógenos incluido el pimienta y las mal llamadas balas de goma munición compuesta principalmente por metal y cuyo uso indebido como ya se demostró en otros países de la región puede generar lesiones graves como por ejemplo daño ocular preocupa también la estigmatización como señala la mencionada observación general número 37 del comité de derechos humanos la existencia de hechos violentos individuales no justifica tratar a la reunión en su conjunto como violenta aún menos se justifica la utilización de conceptos como terroristas o perpetradores de golpe de estado para referirse a quienes se manifiestan me uno en este contexto a las preocupaciones expresadas hace unos días por la propia CIDH y su relatoría para la libertad de expresión al respecto vale recordar que la relatoría especial sobre derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo ha insistido que no se debe identificar como terrorismo a otras conductas aunque delictivas que no cumplen con los criterios internacionalmente reconocidos y menos aún conductas que ni siquiera constituyen delitos otro elemento a señalar es el uso del derecho penal en el contexto de protestas sociales la oficina recibió información de la detención de al menos 33 personas durante las protestas del 12 de junio sobre las que el fiscal de la causa habría solicitado la prisión preventiva sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que sostuvieron tal solicitud se habría dictado la falta de mérito de la detención de al menos 28 de las personas detenidas además genera preocupaciones sobre la independencia de fiscales y jueces el hecho de que se habrían presentado para sustentar esta medida las declaraciones del poder ejecutivo en redes sociales y por último quisiera relevar a esta comisión la preocupación de la oficina sobre la disposición contenida en el protocolo antipiquetes artículo 11 que permite demandar judicialmente a quienes resulten responsables por los costos operativos en los que incurran las fuerzas de seguridad disposición que ya ha sido aplicada en varias ocasiones en conjunto con las otras medidas esta puede ser vista como un fuerte desincentivo para quienes tienen intención de ejercer su legítimo derecho a la manifestación me despido recordando que nuestra oficina está disponible para continuar cooperando con el estado y con esta comisión en la implementación de medidas legales y prácticas que garanticen el ejercicio del derecho de reunión pacífica muchas gracias por su atención muchísimas gracias señor y ahora sí entonces en esta ronda de intervenciones de la comisión interamericana de derechos humanos quisiera en primer lugar dar la palabra al comisionado relator de país mi colega y amigo Estuardo Rallón muchas gracias adelante comisionado Rallón muchas gracias presidente muy buenas tardes Estuardo Rallón comisionado relator para Argentina quisiera inicialmente agradecer la presencia de todas las personas en esta audiencia tanto sociedad civil como el estado sin duda alguna este instrumento de audiencias y especialmente en el marco de periodo de sesiones que tiene la comisión pues permite el poder escuchar de primera mano pues las preocupaciones las denuncias las peticiones que tiene la sociedad civil y los comentarios y reacciones del estado a las mismas quisiera empezar mencionando que efectivamente con relación al tema de la protesta y al último digamos momento al cual se han referido en esta audiencia cuando se estaba discutiendo la aprobación de la ley de bases la comisión interamericana y la relatoría de libertad de expresión emitieron un comunicado conjunto el 4 de julio de 2024 la posición institucional y lo que refrenda el comunicado conjunto es manifestar preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de fuerza pública contra personas que participaron en las protestas pacíficas y contra periodistas este comunicado también manifiesta preocupación por actos de violencia cometidos por particulares en el comunicado la comisión hace un llamado y hago referencia a él porque ha sido también parte de las peticiones de la sociedad civil un llamado a que se puedan garantizar y respetar los derechos de libertad de expresión de asociación de reunión pacífica y a cumplir los estándares interamericanos sobre uso excepcional de la fuerza pública y acá hago mi primera pregunta al estado que cuando tenga los minutos pudiera comentarnos si actualmente cuáles son los protocolos que utiliza o que cuenta digamos la fuerza antidisturbios cuando se presenta es decir en qué momento se activa y qué protocolos son los que utilizan para saber pues bajo qué estándares reglamentarios y normativos tienen que actuar las fuerzas de seguridad por otro lado el comunicado también manifestó preocupación por declaraciones que pudiesen ser ya sea en redes sociales o en algún medio estigmatizantes en contra de los manifestantes que pudieran haber autoridades de gobierno que estigmaticen y señalen y pretenden de decir que se está actuando en términos generales al margen de la ley esta situación también le pregunto al Estado sobre efectivamente cuáles han sido las situaciones en las que el Estado se ha referido a lo que se ha vivido en el contexto de las protestas porque la información que nosotros hemos recopilado de monitoreo es que son señalamientos generalizados donde no se distingue entre personas que puedan estar participando en una manifestación pacífica y en una protesta de otras personas que pudieran estar al margen de la protesta generando hechos de violencia ilícitos al margen de la ley de hecho el comunicado recuerda en un párrafo que leo a continuación que es deber del Estado individualizar a los actores violentos diferenciándolos de aquellos que ejercen legítimamente su derecho de protesta esta distinción es crucial porque por un lado permite proteger el derecho de protesta y también permite que el Estado cumpla con su función de proteger la seguridad del orden público y los derechos de todas las personas sean que participen o no participen en la protesta acá pregunto también en estos incidentes si nos pudieran describir y pregunto a la sociedad civil y también al Estado qué ocurrió en esos hechos violentos donde se dio cuenta también información que nuestro monitoreo tuvo acceso de que pudo haber uso de gasolina de bombas morotón de quemas de un vehículo hubo grupos infiltrados hubo situaciones de violencia al margen de la protesta pacífica me gustaría poder escuchar de ambas partes sobre estos incidentes que causaron lesiones y daño a la propiedad pública y privada que fue lo que realmente ocurrió precisamente para tratar de distinguir entre un derecho de protesta y los actos de violencia por otro lado quisiera también indicar que hay una situación que es la normativa que se menciona coloquialmente como antipiquetes a mí me gustaría preguntar al Estado en qué momento se activa la implementación de esta reglamentación o digamos pareciera de lo que escuchamos de la sociedad civil de que al momento de cualquier manifestación hubiese en automático un intento del Estado de querer disolver o de querer impedir que haya una protesta o una manifestación ¿cuál es la situación el día de hoy? y le pregunto ambas partes ¿se sale a protestar e inmediatamente se activa un intento de disolver la protesta o existe algún protocolo o algún umbral o alguna manera en la cual se pueda decir que este protocolo sí respeta pues el enfoque de un uso de acuerdo a los criterios de necesidad de proporcionalidad y de legalidad y mi otra pregunta es si las fuerzas antidisturbios son eminentemente de carácter civil y qué tipo de equipamiento utilizan cuando se presentan ante un hecho donde hay una manifestación o una protesta esas serían mis preguntas y tal vez indicar que pues la labor de la comisión es mantener el monitoreo recordar el cumplimiento de estándares interamericanos y tener un diálogo fluido y abierto tanto con las organizaciones de la sociedad civil como con el estado así que toda información que ustedes nos brinden nos será de mucha utilidad para poder cumplir de mejor forma nuestra función únicamente presidente muchas gracias muchísimas gracias comisionado ralón ahora quisiera dar la palabra a mi colega el comisionado José Luis Caballero gracias presidente José Luis Caballero segundo vicepresidente y relator para defensoras y defensores de derechos humanos saludo a la sociedad civil que está presente aquí saludo al estado al ilustre estado de Argentina saludo a mis colegas además del presidente al comisionado ralón que es el relator de país un saludo a los relatores especiales vaca y paluno y también al equipo de la secretaría ejecutiva que tiendo en cabeza María Claudia Pulido una reflexión unas preguntas y quizá una muy breve conclusión en esto que tenemos tan poco tiempo la comisión interamericana ya se dijo tiene información de que en Argentina está ocurriendo un deterioro grave en relación con la libertad de expresión y con el uso de la fuerza a partir de repliegues desmesurados perdón saludo también muy afectuosamente con mucho respeto a Yan Yara perdón por esta omisión gracias y con el uso de la fuerza a partir de repliegues desmesurados tema de esta audiencia y además sobre el uso de armas no letales y el daño que pueden causar y sobre la criminalización de la protesta social sobre la resolución 943 que ya se dijo y que fija pautas de actuación policial que van completamente en contra de los estándares interamericanos de derechos humanos al desproteger desconocer eliminar restringir excesivamente la libertad de expresión la reunión pacífica la asociación y esto es una violación sería una violación al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad además información sobre el uso discrecional del protocolo en relación con mujeres las protestas sobre mujeres ante pues una lo debo decir así muy clara posición entre una debilidad institucional en relación con los con los diseños la normativa el diseño institucional público de los derechos de las mujeres sobre el colectivo LGBTI el aniversario del golpe de estado la comisión interamericana ha señalado que la protesta es un elemento esencial de la democracia eso lo dice en el comunicado que fue citado y esa es mi reflexión pero además la protesta está estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia no a su disminución es un falso dilema es decir esto la corte interamericana ha dicho que no es sólo un ejercicio de un derecho la protesta sino es defensa de la democracia de igual manera los estados además de respetar de fortalecer la protesta social de permitirla deben establecer mecanismos de control sobre uso de la fuerza y tienen la obligación de establecer protocolos sobre adecuación de estándares eso es muy importante en todos los casos de los protocolos lo dijo la corte interamericana en un caso señero sobre sobre violencia del estado en protestas el caso pero también es una experiencia propia porque la comisión interamericana ha establecido mecanismos muy importantes en dos países que tuvieron un alto nivel de protesta social Colombia y Chile con el estallido social del año 19-20 y ahí se establecieron esos criterios con base en esto hago las siguientes preguntas al estado que por qué cuál es la racionalidad de haber derogado el otro protocolo 2010 del 2011 al que se había aludido segundo qué pruebas tendría el estado para detener a la gente que se manifiesta y trasladarla a otros lugares sin que sepan por qué están siendo trasladadas y además quizá qué pruebas tendría para adjudicar como hemos recibido información de actividades terroristas o de golpe de estado a quien se manifiesta que son acusaciones gravísimas en democracia a la sociedad civil quiero preguntar de dos cosas que dijeron por qué se afirma que impedir la protesta opositora es decir el efecto es impedir toda protesta opositora por qué se afirma esto y en segundo lugar si consideran que se agravan delitos del código penal es decir eso es a través de reformas es norma vigente pueden impugnarse ante el poder judicial se están haciendo actuaciones ante el poder judicial de lo que consideran como violaciones a derechos humanos con esto me quedo agradezco y nada más recuerdo que Argentina tiene una historia de respeto a los derechos de cuatro décadas gracias presidente muchísimas gracias comisionado caballero ahora quisiera dar la palabra a la secretaria adjunta de monitoreo María Claudia Pulida muchísimas gracias señor vicepresidente primero solamente saludar a la honorable delegación del estado y a las organizaciones de la sociedad civil y agradecer toda la información que nos han brindado yo sé que está aquí el relator para libertad de expresión que va a profundizar en diferentes temas pero solamente a manera de información indicar que hemos desde la secretaría ejecutiva se ha apoyado a la relatoría de país en el monitoreo de situación de derechos humanos en Argentina y particularmente las situaciones que se han dado en contextos de conflictividad social a través de todos sus mecanismos pronunciamientos comunicados de prensa esta misma audiencia pero también mediante solicitudes de información precisas al estado que aprovechamos para saludar y agradecer la información que nos ha suministrado es solamente indicar que se hay también una línea dentro del plan estratégico de cooperación técnica y que hay un camino un diálogo que se ha arrancado para poder avanzar en esa cooperación y desde esa perspectiva teniendo en cuenta los puntos que han presentado aquí las personas comisionadas pues indicar que hay toda disposición para trabajar en la revisión sobre el protocolo adoptado por la resolución 943 o cualquier otro mecanismo que se considere que se puede dar esa asistencia técnica eso sería de mi parte muchísimas gracias señor vicepresidente muchas gracias a continuación quisiera dar la palabra al relator especial para la libertad de expresión pedro muchas muchas gracias comisionado Bernal un saludo muy especial a los comisionados caballero a los colegas de la secretaria ejecutiva incluyendo a mi compañero el relator especial Javier Palumo a Jan Yara a la sociedad civil y al estado en primer lugar agradecer la información y plantear muy claramente que yo creo que aquí hay un un tremendo desacuerdo las opiniones son libres y ciertamente puede haber distintas miradas pero los hechos tienden a ser sagrados siempre y cuando sean verificables y creo que lo que hemos visto en esta audiencia marca unas distancias de comprensión diametralmente distintas de hechos voy a poner algunos ejemplos situar en un lugar protesta legítima y del otro lado calificar despliegues de ciudadanos en frente a edificios públicos como interrupciones al funcionamiento institucional incluso bajo denominaciones de golpe de estado me parece que no pueden ser las dos situaciones al tiempo los estándares interamericanos por ejemplo hablan de que en aras de garantizar el derecho a la protesta a las sociedades democráticas en su conjunto y esto incluye naturalmente las autoridades estatales tener ciertos márgenes de tolerancia de perturbación a la vida cotidiana y esto creo que tiene una distancia enorme de lo que se ha planteado como alteración del funcionamiento del poder democráticamente electo o el deber de restablecimiento del orden social del país creo que ahí hay un un desacuerdo que me parece que la sociedad argentina en toda su diversidad está llamada a procesar creo que de ahí me surge una pregunta y va dirigida al estado y es protesta social el derecho de reunión pacífica de asociación libertad de expresión cuenta con estándares interamericanos y ciertamente ha habido unos cambios promovidos desde el gobierno yo quisiera preguntar ¿cuál es el lugar que le da el gobierno actual a los estándares interamericanos desarrollados a la hora por ejemplo de impulsar reformas y en este sentido digamos también facilitar las condiciones para que la propia experiencia de la comisión pueda servir a la situación actual del país y también a los distintos niveles de comprensión sobre el alcance de este derecho tenemos no solo un informe de protestas relativamente reciente del año 2019 sino también varios testeos de en la práctica de este informe en varias visitas de trabajo algunas de las cuales han estado integradas por comisionados acá presentes hay conversaciones sobre el uso de armas no letales tuvimos una audiencia en los últimos periodos de sesiones al respecto va a ir hacia la corte interamericana aspectos de acceso a la información y protestas creo que esto es una experiencia que puede ser muy útil para cualquier estado que esté animándose a hacer reformas al respecto y tener en cuenta que el protocolo derogado ciertamente era un protocolo que tenía buenas valoraciones por parte de la comunidad internacional incluyendo la oficina que dirijo concretamente Quimente Encedio tenía una muy buena apreciación del protocolo derogado entonces no deja de ser digamos de cierta manera compuso que un protocolo que tiene digamos buenas credenciales y de aceptación de la comunidad internacional especializada se ha derogado por otro que empieza a tener esta serie de cuestionamientos dos últimos puntos el primero tiene que ver la primera salida que le da el sistema interamericano a eventos de protesta es el diálogo y yo un poco quisiera consultar a las dos partes cómo están las condiciones de diálogo entre personas que protestan y el estado como uno de los cuantos destinatarios que pueden ser de las protestas y el diálogo además creo que y la protesta también aumenta cuando hay propuestas de gobierno que aspiran a ser tremendamente transformadoras si se está reajustando o si se está cambiando muchos aspectos de la vida institucional es normal que en una democracia existan ciertas controversias ciertos reparos ciertas deliberaciones que se deben procesar y hay un poco preguntar tanto al estado como a los peticionarios cómo está el diálogo en el marco de la sociedad argentina pero también el diálogo requiere de unas condiciones y algunas señaladas particularmente por representantes de Anjarab y es la prevención de la estigmatización cuando hay calificativos sobre las intenciones de las personas sobre la comisión de delitos a personas que protestan no necesariamente se generan unas condiciones de diálogo óptimas y ahí creo que es muy importante fortalecer el mensaje de la comisión y de la relatoría en su último comunicado al respecto sobre la preocupación sobre la estigmatización de las voces oficiales hacia distintas personas incluyendo periodistas y particularmente periodistas mujeres y también personas que protestan un último punto se planteó entre el petitorio de la sociedad civil la posibilidad de una visita yo creo que ante digamos aproximaciones tan distantes de hechos que deben ser verificables la posibilidad de una visita de la relatoría creo que puede estar en el raro y también me animaría a preguntar en este mismo escenario particularmente al Estado si tendría alguna objeción que esto se pudiera empezar a dialogar muchas gracias muchas gracias el relator el tiempo de la comisión se ha acabado pero si el relator redesca Javier Palomo quisiera decir tres frases le daría tiempo para tres o cuatro frases muchas gracias comisionado vicepresidente Bernal Pulido saludo a todos y a todas para ahorrar tiempo voy a hacer un saludo muy genérico en especial al Estado a las organizaciones de la sociedad civil y las personas de la Secretaría Ejecutiva y el relator especial de la Horta Expresión yo tomo nota de que toda esta situación se desarrolla en el marco de el impacto de ciertas políticas de austeridad en los derechos económicos sociales culturales ambientales sobre todo económicos y sociales tal como lo ha manifestado las organizaciones de la sociedad civil al inicio de esta audiencia esto implica para esta relatoría que sobre este tipo de derechos algo bastante relevante teniendo en cuenta de que prácticamente toda la agenda de trabajo de esta relatoría tiene detrás protestas manifestaciones los derechos sociales económicos tradicionalmente han sido producto de luchas de grupos que han reivindicado por estos derechos por eso me interesa hacer solo dos preguntas la primera es si más allá de la deliberación en ámbitos institucionales legislativos existe en la actualidad una política activa de participación de los sectores sociales impactados por estas políticas transformadoras que está impulsando el gobierno democráticamente electo de Argentina y específicamente si este tipo de iniciativas si existen están habilitando algún tipo de diálogo tal como ha expresado el relator especial Pedro Baca hace un momento diálogo tendiente a procesar algunas de estas discrepancias con sectores sociales impactados por algunas de estas políticas que están vinculadas a la garantía y protección de los derechos económicos sociales culturales y ambientales nada más solo eso presidente lamento lamento mucho haber sido tan breve pero los tiempos muchísimas gracias el relator Palumbo yo no tengo tiempo para intervenir lamentablemente pero en este momento entonces quisiera dar la palabra de nuevo a la sociedad civil para su respuesta muchas gracias bueno muchísimas gracias en primer lugar le voy a dar la palabra a María Alejandra Escobar compañera de la organización Cajar desde Colombia que va a hacer una intervención y luego retomamos nosotros con algunas de las respuestas a las preguntas que se fueron planteando bueno muchísimas gracias como organización de la sociedad civil deseamos manifestar nuestro rechazo a los embates de la libertad de manifestación y protesta pacífica en Argentina las acciones despegadas y sistemáticas violaciones ocurridas hasta el momento marcan un significativo retroceso en las libertades civiles y los derechos democráticos y son un peligroso precedente pues socavan los estándares internacionales en la materia debilitando su vigencia y exigibilidad por lo que podrían intensificar las tensiones sociales en toda la región la represión a la protesta legítima tiende a generar más conflictos y violencia por lo que es de preocupación que otros países también puedan retroceder en garantías y que en contraria los importantes avances alcanzados hasta el momento adopten políticas encaminadas a legitimar la represión como una respuesta válida a la protesta social sin temor a una sanción o que pone en riesgo la vigencia del derecho a la protesta y otros derechos en toda América Latina por lo que saludamos el comunicado público de la comisión y llamamos a la continuidad del seguimiento cercano a la situación de conformidad con el petitorio realizado en nuestra intervención inicial es crucial que la comisión monitoree y actúe para prevenir la propagación de estas prácticas represivas y estigmatizantes en la región área de justicia y seguridad del centro de estudios legales y sociales y en primer lugar bueno quería decir que los representantes del estado confirman lo que sostuvimos en nuestra presentación el problema no es el ordenamiento del tránsito sino que se considera la protesta social y cito textualmente palabras del representante del ministerio de seguridad como sedición extorsión interrupción del funcionamiento institucional impedir el funcionamiento del congreso todo eso es claramente falso y además no tiene en cuenta que los episodios represivos de los últimos meses se replicaron también en otros contextos muy diferentes de los de las sesiones del congreso como por ejemplo durante el pedido de alimentos frente a la agencia estatal hoy denominada ministerio de capital humano incluso en otras ciudades como Córdoba o Rosario se replicaron también episodios ministerio de seguridad sino que los cercena la tensión entre derechos que podría surgir de la cuestión del corte de calles como forma de protesta no se viene resolviendo con la gestión política de los conflictos sino que simplemente se suprime uno de los derechos en tensión en relación con un par de las preguntas que hicieron los comisionados a ver en primer lugar por qué decimos que se busca impedir las protestas bueno porque aumentó enormemente el riesgo de participar en las protestas en la Argentina porque se hostiga a las personas desde antes de que se inicien las protestas a través de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación a través de los discursos de funcionarios de altísimo nivel porque se requisa a las personas que se dirigen a las protestas en los medios de transporte público se las revisa para encontrar indicios a ver si son o no manifestantes porque las detenciones arbitrarias no dependen del hecho de estar involucrados en hechos violentos son justamente arbitrarias cualquiera puede ser detenido porque hay riesgo cierto de recibir disparos en el rostro porque las personas detenidas son tratadas como presos de máxima seguridad todos estos son mensajes clarísimos que forman parte integral de participación de las personas en las protestas sociales la otra cuestión que se planteó también una pregunta sobre qué pasa con algunos hechos violentos que se registraron en las protestas bueno en los últimos seis meses hubo al menos 80 personas detenidas en protestas sociales sólo en las protestas del 12 de junio hubo 33 de las cuales sólo dos quedan hoy detenidas y todas esas causas han sido remitidas a la justicia ordinaria de la ciudad es decir su carácter de graves delitos federales fue totalmente desmentida con el avance de la investigación ahora bien los hechos violentos que se sucedieron en esa manifestación del 12 de junio simplemente no fueron investigados no hay personas detenidas por esos hechos no se ha avanzado en lo más mínimo lo cual obviamente no sólo llama muchísimo la atención sino además ratifica que esos hechos en realidad sirvieron como una excusa para disolver la protesta no hubo ningún interés por esclarecer los hechos violentos que ocurrieron en las manifestaciones buenas tardes mi nombre es Diego de Charras estoy en representación de la red de carreras universitarias de comunicación y periodismo de la Argentina y respecto a la pregunta del diálogo me voy a centrar en que las y los periodistas han recibido hasta el momento como propuesta de diálogo acciones sistemáticas de agravio a su integridad física tanto periodistas en ocasión de cobertura como fotorreporteros y fotorreporteras con heridas de distinto tipo causas penales dirigidas tenemos dos causas iniciadas por el ministro de justicia Cunio Liberona contra dos periodistas Nancy Pasos Darío Villarroel por instigación a la comisión de delito y luego una serie de agravios personalizados sería largo de enumerar la lista de periodistas que fueron agraviadas insultadas incluso por el presidente de la nación esta situación dificulta claramente el diálogo y un último detalle sobre los hechos constatables como planteaba el relator Baca creo que las imágenes pueden ampliarse hay una altísima cobertura donde se ve a los periodistas y a las periodistas en situación pacífica igual que otras personas en situación de protesta pacífica e inclusive legisladores y legisladoras que son atacadas violentamente sin ningún tipo de actitud de impedir el funcionamiento del parlamento muchas gracias buenas tardes mi nombre es Damián Loretti soy secretario de la comisión directiva del centro de estudios legales y sociales ampliando algunas consideraciones de lo que se dijo recién en términos de situaciones de contexto la resolución que instaura el protocolo si se aparta del principio de legalidad formal estricta si se aparta del principio al fin legítimo porque la protesta de acuerdo a lo que dicen los estándares debe ser especialmente protegida esto lo dice el informe del 2009 lo dicen varios fallos de la corte interamericana los dos últimos contra Brasil son categóricos al respecto es absolutamente desproporcionada la reacción del protocolo al punto tal que genera consecuencias que no tiene absolutamente nada que ver ni con el tránsito ni con la preservación de la democracia como es la persecución a las organizaciones o el retiro ayuda social en materia de la situación del periodismo quisiera agregar que la argentina cuenta por primera vez en la historia con la denegación de una acreditación de una periodista en casa de gobierno y con las afirmaciones que ojalá un medio de comunicación quiebre eso es discurso público del estado que no ha sido desmentido en ningún momento el protocolo ha sido utilizado en otros lugares como mencionaba recién mi compañero y eso motivó intimaciones efectivas por carta documento oficial firmado por un funcionario del ministerio de seguridad reclamando altísimos montos de modo solidario a las organizaciones que convocaron a la protesta bueno un poco para cerrar para cerrar la réplica nos parece importante también plantear que la la perspectiva del representante del estado en relación con la democracia o la vida democrática argentina es absolutamente formalista la idea de que solo se gobierna por los representantes y se menosprecia o se descarta cualquier tipo de debate social o manifestación social que hace justamente la libertad de expresión la libertad de organización la libertad de reunión así que ahí hay como decía compañero Manuel sufro una confirmación del planteo que nosotros estamos haciendo el planteo es que el estado argentino en este momento está disponiendo su política orientada a la restricción del derecho a la protesta a la restricción del derecho a la reunión a la restricción del derecho a la asociación porque lo que pretende es limitar justamente el debate democrático y limitar justamente las manifestaciones de reclamo y de protesta frente a las políticas que se están implementando en este momento el planteo de diálogo es un planteo que bueno nosotros podemos escuchar el problema es cuando desde el lado del estado las iniciativas son criminalizantes o las organizaciones están siendo también investigadas están siendo allanadas sus locales o sea hay una pretensión de disciplinar la discusión pública que bueno quedó confirmado en las definiciones de los representantes del estado y en todo caso esa predisposición al diálogo tiene que estar abierta para la discusión sobre los conflictos en sí que se plantean así como para la discusión sobre cómo se van a realizar las manifestaciones no se puede menospreciar por la historia de nuestro país y por la historia de la región la idea planteada por el estado argentino y por los representantes del gobierno en este momento que las protestas que están sucediendo en Argentina están orientadas a desestabilizar al gobierno a cometer a intentar un golpe de estado y que sean identificadas como acciones terroristas la historia de nuestro país es lo suficientemente violenta y ha sido lo suficientemente ha generado suficiente sufrimiento como para que de nuevo estemos conversando sobre golpes de estado y acciones terroristas asociadas a la protesta y a las diferencias políticas muchísimas gracias nos vamos a pasar un poquito del tiempo pero debo darle al estado el derecho de réplica por el mismo tiempo que fue asignado a las organizaciones peticionarias y tras ello yo cerraré la audiencia muchísimas gracias el estado tiene la palabra muchas gracias lo primero que queremos resaltar es el hecho de que el derecho a la protesta se encuentra absolutamente vigente en la Argentina dado que ha habido como señala la ONG peticionante ha habido una serie enorme de protestas de huelgas de todo tipo de reunión y eso obviamente forma parte de cómo opera la democracia argentina hace décadas desde mi punto de vista poner en discusión eso que es justamente algo que está ocurriendo prácticamente todos los días en la Argentina resulta llamativo obviamente nos interesa por supuesto que la protesta sea libre y que no sea coactiva y que no sea coaccionada por organizaciones que retasean dinero y comida a gente pobre obligándolos a formar parte de las protestas me parece que esto es un tema central sobre el cual hay actuación judicial no es una iniciativa meramente del gobierno argentino del poder ejecutivo están interviniendo distintos actores judiciales y fiscales por lo tanto esto no es una afirmación aislada de un ministerio de un funcionario ni nada que se le parezca por lo tanto el derecho a la protesta quiero subrayar que se encuentra plenamente vigente y sujeto como cualquier democracia del mundo a restricciones en relación a otros derechos de otros ciudadanos millones de ciudadanos que tienen visiones distintas y que en este caso hace siete meses votaron a un gobierno el 56% de ellos un gobierno que tiene en su programa tratar de que los ciudadanos puedan trabajar libremente puedan circular libremente obviamente que puedan manifestarse pero con las restricciones del caso para armonizar los derechos en punta quiero referirme al tema de los detenidos y a la preocupación por varios de los comisionados intervinientes respecto de la individualización de quienes promovieron actos violentos primero quiero señalar que el comunicado de la comisión reciente reconoce como mencionó el comisionado responsable de la Argentina la generación de hechos de violencia por lo tanto no estamos en situaciones de protestas pacíficas sino de protestas violentas la del 12 de junio fue una protesta violenta como lo señala la propia comisión en ese marco lo que se hizo es lo que normalmente realiza cualquier estado democrático fue individualizar a 35 personas no al conjunto de los asistentes obviamente de esas 35 personas están siendo juzgadas por un juzgado federal de la doctora Servini de Curía cinco de ellas fueron procesadas por los delitos de intimidación pública atentado contra la autoridad y una de ellas además fue procesada por delitos de incendio daño agravado e intimidación pública por lo tanto el estado obviamente busca esclarecer el accionar y el poder judicial busca esclarecer el accionar violento que reconoce la la comisión en este en estos episodios y que obviamente por estas razones se individualiza y lejos estamos de generalizar respecto de este accionar violento que vuelvo a insistir tiene como objetivo dificultar impedir la libre deliberación del congreso y llamo la atención a que el funcionamiento institucional creo que es bastante obvio es parte central y no formal de la democracia que el congreso pueda liberar es un elemento central y no formal de la democracia que no sea impedido por minorías la cesión del congreso no es formal es constitutivo de la democracia y que por supuesto es una preocupación de nuestro gobierno preservar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas donde obviamente hay representantes de todo el arco político respecto de la manifestación que se realizara por parte de un comisionado respecto de por qué se sancionó un protocolo de 2011 bueno básicamente los gobiernos tienen derecho a dictar políticas públicas y cuando hay gobiernos de distinta orientación ideológica obviamente se modifican mucho más a nivel de resolución estamos discutiendo una resolución no estamos discutiendo ni una ley estamos discutiendo una resolución ministerial una una norma de magnitud y de jerarquía muy inferior y obviamente este y cualquier gobierno democráticamente electo tiene el derecho y la obligación de establecer políticas públicas que estén en conformidad con su mandato popular el mandato popular del 56% de los argentinos es el que nosotros interpretamos tendiente a el ordenamiento de la paz social y de la convivencia entre distintos derechos y no la única vigencia del derecho a la protesta violenta tendiente a alterar el funcionamiento institucional por parte de minorías violentas por último quiero señalar que los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad de Argentina obviamente están sujetos a derecho han sido revisados reiteradamente por el poder judicial y por distintos ámbitos por lo tanto ahí no hay discusión obviamente no hay utilización de personal con armas de fuego y se utilizan armas no letales y obviamente con esto cierro si me permiten señores miembros de la comisión la situación de diálogo supone la ausencia de violencia es muy difícil tener diálogo en presencia de minorías violentas y de minorías que extorsionan a personas pobres miles de personas pobres decenas de miles de personas pobres para llevar adelante su programa político que no resultó beneficiado por el favor del pueblo en las elecciones de octubre pasado muchas gracias muchísimas gracias no sé si alguien más quisiera intervenir de parte del estado si señor presidente quiero dejar quiero poner de resalto después de haber escuchado a los peticionarios y a los distintos representantes de la sociedad civil aquí lo que tiene que tener es en cuenta hay que tener especialmente en consideración que el estado debe proteger a los demás ciudadanos a todos los ciudadanos de las afectaciones que puedan producirse con las protestas las afectaciones a bienes públicos el libre deambular de la gente yo tengo la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos los habitantes de esta nación todas las afirmaciones que hemos escuchado en la tarde de hoy y las que venían con la petición originaria son abstractas y crean una narrativa intencionada pero no aportan pruebas y además dentro de esa narrativa intencionada se hace hincapié en determinadas cuestiones que no formaban parte de la temática por ejemplo el retiro de la ayuda social que tiene que ver con el fraude en el uso de los fondos destinados a la ayuda social por parte de alguna de las organizaciones sociales entonces la libertad de expresiones para decir algunas cosas sí y otras no hay retiradas reiteradas comprobaciones de fraude por denuncias de las propias personas que alegaban ser obligadas a participar de esas marchas violentas entonces cuando el relator Baca pregunta si el estado está dispuesto a recibir una visita por supuesto que está dispuesto el estado argentino no tiene nada que esconder que venga que participe de alguna de esas manifestaciones absolutamente violentas donde se está tratando de impedir que funcione en uno de los poderes del estado para ver si está garantizada o no la libertad de expresión la integridad física de los periodistas que participan de la marcha cumpliendo con su real función de comunicación no con otra intención entonces insisto acá hay afirmaciones estigmatizadas hay presentaciones sesgadas de la prueba hay presentación absolutamente parcial de todos los elementos con que se han contado en las investigaciones y reitero lo que le dije al principio el estado argentino no violenta ni a los periodistas ni cercena la libertad de expresión muchas gracias bueno muchísimas gracias obviamente la comisión quiere reiterar su disposición para cooperación técnica en este caso y ya estamos super pasados del tiempo no puedo decir nada más simplemente permítame terminar con una nota que no me resisto a hacer hoy día y es lamento mucho la futura derrota de Argentina el próximo domingo pero es para que se rían un poquito antes de la foto que nos van a tomar a todos y con esto quiero agradecer tanto a la sociedad civil como al estado por esta maravillosa participación en la audiencia quienes quieran aparecer en la foto les pido que abran la cámara y escuchemos las instrucciones del fotógrafo buenas tardes como están efectivamente los invitamos a prender sus cámaras si desean participar de la fotografía vamos a proceder a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3 2 1 perfecto muchas gracias bueno muchas gracias a todos por estar aquí gracias por este diálogo constructivo muy importante hasta luego gracias un saludo buenas tardes buenas tardes gracias cerramos